Un feliz sábado. Estoy feliz de estar de vuelta con todos ustedes. Y desde la última vez que nos encontramos, he estado haciendo bastantes viajes. Estuvimos en Brasil, en los Estados Unidos, en México, luego al norte de los Estados Unidos, en Chicago, y luego tuve que ir al sur, a Florida. Y bueno, ya después de un año de no volar, tuve la oportunidad de volar de nuevo. Y, por supuesto, tenía conmigo a mi copiloto favorita, la tía Becky. Ahora, ¿cómo está el pueblo remanente de Dios? ¿Están bien? ¿Están bien? Es un día hermosísimo de sábado. Quiero enviar saludos especiales a nuestros hermanos de México, con los cuales compartimos. Estuvimos allí, hace dos semanas, en un auditorio a casa llena. Estuvimos bien ocupados. La música hermosísima, música mexicana. Y muchos especiales. También el hermano Mario, que normalmente cansa deep bass, que vino aquí, él también cansa con nosotros. Y también el hermano Mario, ¿se acuerdan del hermano Mario, que es un bajo que ha estado aquí en la red? También estaba con nosotros allá. La semana anterior a este evento, estuvimos en West Palm Beach, en la Florida, en los Estados Unidos. Y mientras volábamos desde Sudamérica, en camino a Panamá. Y nos quedamos allí, estábamos en Panamá por unas pocas horas, en el aeropuerto. Y una señora le dice a su hijo, a su hija, dice, yo creo que ese señor mayor que está allí es el pastor Richard Gates. Yo lo he visto. ¿Será que su hijo estará por aquí también? Yo creo que la que está sentada al lado del pastor Richard es la tía Becky. Y unos pocos minutos después yo llegué con el alimento, con la comida. Ellos estaban, venían de España a las Islas Caimán. Y tuvimos la oportunidad de encontrarnos allí en Panamá, en el aeropuerto. Y así como ellos, hay muchas personas alrededor del mundo quienes están agradecidos por este ministerio. También, cuando tuve la oportunidad de visitar en Tennessee, la base de Gospel Ministries International, mis hijos tenían unos carros ya viejitos, estaban allí. Y yo les dije, quiero que saquen eso ya. Estamos mudando la casa y quiero que estos autos salgan del frente de la casa. Estos autos son viejitos, son carros deportivos, pero son viejitos. Y por bastante tiempo han estado allí parados. Y ahora, pues los muchachos ya no están. Pero los autos estaban allí. Y nosotros queríamos salir de eso. Así que yo, bueno, quería ayudarles. Y agarré, traje unas llantas, las colocó en uno de los autos. Pero una de las llantas estaba ya viejita, estaba ya resquebrajada. Así que yo fui a buscar una llanta. Y ellos me dijeron, no, pero eso es una llanta para un deportivo. Esa llanta vale 200 dólares. Yo dije, yo no voy a pagar 200 dólares para una llanta de un carro viejo. Y yo fui visitando diferentes tiendas y todos me pedían unos precios elevados. Entonces yo dije, bueno, yo quiero una llanta usada. Yo no quiero una llanta nueva. Quiero una que ya esté usada. Bueno, tienes que viajar entonces a la ciudad de Cleveland. Allí hay un hombre que vende las llantas usadas. Bueno, dígame cuál es el nombre de la tienda. Fernandos. Se llama Fernandos. Oh, I thought, a Spanish man, I want to go see him. Yo dije, ah, este es un hombre que habla español. Yo voy a ir a verlo. In an English-speaking country, I'm always happy to find people who speak Spanish. Y cuando estoy en un lugar de habla inglesa, pues siempre me encanta encontrar gente que hable español. Así que yo manejé hasta llegar a la tienda a Fernandos. Y realmente era una familia hispana que estaba allí trabajando junto con sus hijos. Y ellos estaban hablando en inglés a una dama. Bueno, el hombre ya mayor estaba tratando de hablar inglés. Y a los jóvenes estaban bien. Pero ya el mayor. Ahora yo estaba allí, estaba esperando por un tiempo. Y finalmente hubo como un tiempo en el cual yo pude interrumpir. Y en español les dije, mire, buenos días, estoy buscando. Y el hombre ya mayor estaba allí, ocupado, colocando una llanta. Pero él escuchó mi voz y enseguida alzó la mirada. Y dijo, Pastor David. Yo le dije, pero usted me conoce a mí. Todas las semanas vemos los mensajes. Así que hermano Fernando, un feliz sábado para usted. En Georgia, tenemos gente de todo el mundo. Hay gente que están bendecidos por este broadcast. También queremos enviar saludos a los hermanos en Georgia y a todos los que están en todas partes del mundo, quienes en este momento están siguiéndonos. La música hoy estuvo celestial, me encantó. Y la historia de los niños de Bartimeo estuvo hermosísima. También quiero enviar saludos especiales a nuestros hermanos, tanto de Europa como de Australia. Recientemente, ellos han ayudado bastante con algunos de los gastos. Los Estados Unidos siempre han sido el mayor ayudador para las finanzas. Financieramente, los Estados Unidos siempre han sido nuestro brazo ayudador. Y ahora vemos también, Europa y Australia están también ayudando. Y a todos los que envían su donativo, su colaboración para el ministerio, quiero decir gracias. Ahora, no importa el monto. No importa si es un gran monto, no importa si es un poquito, porque el que se encarga de multiplicarlo es el Señor. También estoy agradecido por el proyecto del gran conflicto. Este ha estado moviéndose también bastante. También por el proyecto Biblia por Bolivia. También tuve la oportunidad de visitar en México, no solamente a Tapachula, donde estuve predicando, pero también tuve la oportunidad de ir al proyecto en Novec. Y aquí tenemos al equipo allí en ese proyecto. Están realmente trabajando durísimo, algunos en construcción, otros en la parte de ingeniería. Están todos trabajando a lo máximo. Y también a cada uno de ustedes aquí en Bolivia, quienes han estado trabajando bastante duro en las montañas, también quiero decir muchísimas gracias. Ahora, quiero compartir con ustedes una de nuestras grandes necesidades aquí en Bolivia. Necesitamos personal médico, enfermeras, fisioterapeutas, médicos, dentistas. Ahora, especialmente enfermeras. Ahora, especialmente enfermeras. Tenemos muchas personas quienes están viniendo del vecindario, de otras comunidades y que necesitan cuidados. No tenemos un hospital, esto no es una clínica, es sencillamente un puesto rural, una posta de salud. Y de hecho, una de nuestras pacientes que estaba aquí ayer fue al hospital, porque ya su situación requería de otros cuidados. Así que no estamos queriendo hacer un hospital, sencillamente queremos aliviar a las personas en estado de emergencia. Y si ellos necesitan cuidado intensivo o algo de mayor envergadura, vamos a cooperar con los hospitales. Pero hacemos entrenamiento de salud y también educación en salud. Así que, bueno, estamos agradecidos con todo el personal que nos acompaña, pero necesitamos otras personas. Ahora, sí estamos solicitando personas con experiencia en el área, porque necesitamos personas con experiencia. Si usted es una persona que ha trabajado en el área, si usted está, por ejemplo, jubilada. Usted es una enfermera jubilada o ha trabajado en el área con años de experiencia y usted desea hacer un trabajo voluntario, un trabajo misionero, entonces contáctese con nosotros. Ahora, para comenzar nuestro mensaje, les invitamos a que por favor se inclinen su rostro y nos acompañen en oración. Querido Padre Celestial, hay muchas peticiones de oración que han sido enviadas a nosotros durante estas últimas semanas. Hay personas con dificultades económicas, aquellos que están tratando de vender sus casas para mudarse al campo, aquellos que necesitan alimento, aquellos que tienen necesidad de salud. Y quienes están también con dolor ahora mismo, saben, Señor, que tenemos muchas personas conocidas quienes están enfermas. Y hay también muchos que tienen familiares, que tienen amigos con necesidades espirituales. Tú conoces cada una de estas peticiones, Tú conoces cada nombre. Y Señor, levantamos estas peticiones a Ti en este momento porque sabemos que Tú puedes alcanzarlas en este momento y darles, Señor, lo que ellos necesitan en este tiempo de necesidad. Hay quienes tienen problemas familiares, problemas en sus relaciones interpersonales. Por favor, Señor, a ellos trae paz, interviene en sus familias. Y Señor, de manera especial pedimos que Tu Santo Espíritu pueda tocar nuestros corazones hoy para que podamos prepararnos para que podamos prepararnos para Tu pronta venida. Gracias, querido Jesús, por escuchar nuestras oraciones. Por protegernos en esos largos recorridos de viaje. Por protegernos en el viaje, en el trabajo, en nuestras vidas. Y por protegernos, Señor, no solamente en viajes, pero también en nuestro trabajo diario, en nuestras vidas. Ahora pedimos Tu presencia y que derrames Tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es Una Invitación Real. Una Invitación Real es una invitación que viene del rey o de una alta posición en el gobierno. Hay dos invitaciones esta mañana. Hay una invitación que es general para todo el mundo para estar presentes en ese banquete de las bodas del Cordero. Vamos a ver un poco cuáles son ese tipo de banquetes reales que se llevan a cabo en el mundo. Aquí tenemos un banquete que está preparado en un salón de un palazo real. ¿Le gustaría a usted ir a un banquete de esta categoría? Tuvimos un banquete anoche, un pequeño banquete. Preparado con mucho amor. Pero no era de esta magnitud. Y tampoco era tan elegante. Aquí tenemos otro tipo de banquete. Ahí tenemos otro ambiente. Es un lugar muy hermoso. Aquí tenemos otro banquete preparado en la India. Es todo formal. Todo está sentado allí. Tienen su bebida y tienen su plato. Ahí tenemos una ocasión formal. Todos tienen su bebida y su plato listo. Aquí vemos un banquete de más de 100 años atrás en Inglaterra. El Rey Jorge. Miren esa elegancia, ese lujo. Y ahora vemos un banquete más reciente también de Inglaterra. Con la Reina. La verdad, a mí nunca me han invitado a un banquete de este tipo. Aquí tenemos otro. Este definitivamente tiene un sabor africano, ¿no crees? Y este definitivamente tiene un sabor africano. Los colores son diferentes. Los colores más llamativos son diferentes. Este es algo más pequeño, pero muy hermoso. Este ahora es en el sur del Pacífico. Allí vemos a las personas que están sencillamente sentadas. Están con sus palmas, ¿sí? Y cada uno toma de lo que se ha provisto. Ahora, ¿qué tipo de banquete les gusta más? ¿El primero que enseñamos o este tipo de banquetes? Aquí vemos uno en China. Allí usted tiene toda la comida. Usted sencillamente escoge la que usted quiera. Interesante. Ahora es difícil hablar de comida cuando usted tiene hambre. Ahora, mire este banquete. Yo nunca había visto algo como esto antes. Este es en Arabia Saudita. ¿Cómo en el mundo se puede comer todo eso? Por favor, dígame. No sé realmente qué es. Parece así algo gigantesco y es cantidad de comida. No sé cómo se la pueden comer. Pero este es el banquete al cual tú estás invitado. Y es un banquete que tiene un recorrido de millas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Los ángeles han preparado el banquete. Y Jesús mismo va a servir. ¿Quieres estar en ese banquete? Creo que no hay lugar en el mundo donde habrá una comida tan deliciosa y tan bien preparada como en este banquete. Son las bodas del Cordero. Muy pronto todo el mundo va a ser invitado para participar en las bodas del Cordero. Y esta invitación se dará en el fuerte pregón. La invitación va a venir tanto del novio como del Espíritu Santo. Y Apocalipsis 22, 17 nos dice Y el Espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Estás invitado. Y Dios quiere que tú invites a todo el mundo. Hay una gran bendición para aquellos quienes aceptan la invitación. Apocalipsis 19, 9 Nos dice Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo Estas palabras Son verdaderas de Dios. ¿Qué tipo de invitación entonces? ¿De qué tipo de invitación estamos hablando? Estamos hablando de una invitación que va a ir a todo el mundo. Y tú tienes que participar para darla al mundo. Ahora solamente el Espíritu Santo puede darnos el poder para poder llevarla a todo el mundo. Y Dios está preparando un pueblo hoy para ese mensaje. Está preparando a su esposa. Su esposa va a ser ungida y sellada. Y ella llevará el mensaje a todo el mundo. Y por eso acabamos de leer cuando la Biblia dice El Espíritu y la esposa dicen Ven. Ahora vamos a leer un poquito sobre esas diez vírgenes. Porque de esto es donde Jesús va a sacar a su esposa. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo todas cabecearon y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo ¡Salid a recibirle! Y de entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y luego las insensatas dijeron ¡Danos de tu aceite! Porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron ¡No así! Para que no nos falte a nosotras y a vosotras. ¡Eat más bien a los que venden! Y comprad para vosotras mismas. ¿De qué tipo de aceite estamos hablando acá? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Así que tener aceite en sus lámparas es decir que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. En otras palabras las sabias las sensatas estaban llevando aceite con ellas es decir ellas estaban haciendo preparaciones para el futuro. Si nosotros estamos haciendo preparación ahora permitiéndole al Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas entonces somos como las vírgenes prudentes. Pero si estás tan ocupado tienes tus negocios tienes problemas en familia asuntos de familia cualquier otra cosa que está interrumpiendo y no le permite a Dios prepararte entonces serás como la Virgen insensata aquella que no tiene aceite. Vamos a continuar leyendo vamos al versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor Señor ábrenos pero él respondiendo dijo no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre muy bien tenemos 10 vírgenes que refleja a la Iglesia no el mundo a la Iglesia porque ellos están esperando a que el Esposo venga ¿quién es el Esposo? ¿quién es el Esposo? Jesús así que si usted está esperando la venida de Jesús y usted está listo entonces usted es un Adventista usted está esperando el segundo Advenimiento de Cristo no importa a qué Iglesia o denominación usted pertenezca pero si usted espera ansiosamente la venida de Jesús usted es un Adventista yo tengo un amigo bautista y él me dijo algo que me gusta de los Adventistas es que ellos siempre están esperando hablan y esperan la segunda venida predican sobre esto hablan de esto se preparan y es algo muy bueno y es lo que yo estoy haciendo así que ese amigo bautista mío también es Adventista desafortunadamente dentro de la Iglesia Adventista la mayoría de la administración la mayoría de los pastores la mayoría de los miembros no se están preparando para la venida de Jesús ellos creen que esto es algo en el futuro así que realmente no son Adventistas muy triste así que el sermón de hoy es para despertar a miembros de la Iglesia quienes aman a Jesús y el texto nos dice velad porque no sabes ni el día ni la hora no esté poniendo esto hasta el futuro alícese hoy no queme su lámpara sin tener aceite tenga aceite extra prepárese 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 pero hay otra invitación no para el banquete para la boda del banquete hay una invitación especial para el pueblo remanente de Dios y esta es la misma situación en la cual se encontraban las diez vírgenes esta invitación va solamente para el pueblo remanente de Dios aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y quienes tienen el testimonio de Jesús que es el Espíritu de profecía eso lo vemos en Apocalipsis 12-14 y Apocalipsis 19-10 ahora ¿por qué esto aplica solamente al pueblo remanente de Dios? porque estamos hablando de las bodas de Jesús y la esposa no todos los salvos van a ser parte de la esposa la esposa va a invitar a todos los demás a venir al banquete así que si usted es un adventista de su optimidad si usted profesa ser parte del pueblo remanente de Dios pero usted no cree en el regreso inminente de Jesús usted no cree que esto está a las puertas si usted cree lo que sus pastores le dicen que el regreso de Jesús está en el futuro no hay necesidad de prepararse para esto usted tiene tiempo más que de sobra si usted ha abandonado su fe en el espíritu de profecía los escritos de Elena G. White usted profesa ser un adventista del séptimo día pero usted no cree en el regreso inminente de Jesús tampoco en el espíritu de profecía y si usted cree lo que la mayoría de los pastores predican que usted no puede superar el pecado sino que vamos a seguir pecando hasta el fin y esto es algo que se enseña en la mayoría de las universidades adventistas y los pastores jóvenes pues así lo aprenden también así lo enseñan a los miembros de iglesia el amor de Dios es grande él te va a perdonar así tú peques hasta el momento de la segunda venida entonces yo les aseguro que usted va a estar afuera cuando la puerta se cierre Jesús no va a efectuar ninguna boda con una iglesia pecadora él no va a efectuar ninguna boda con una mujer adúltera pero muy tarde usted va a hallar que usted era parte de las vírgenes insensatas y muchos adventistas irán donde sus amigos y dirán pero que puedo hacer como puedo prepararme como hago para tener el Espíritu Santo que hiciste bueno yo escuché sermones toda la semana yo fui al internet y me busqué a aquellos que nos están predicando verdad presente yo estudié el Espíritu de la Biblia yo estudié la Biblia y yo me di cuenta que Dios tiene un calendario y que Dios siempre trabaja de acuerdo a ese calendario y así para poder entender los tiempos en los cuales estaba viviendo pues tuve que estudiar también el calendario de Dios yo estuve viendo Reda de Venir o también escuchando otros mensajes y es de esta manera como yo estuve advertido sobre la emergencia de los tiempos entonces me imagino aquellos en ese momento tratando de ir al internet tratando de buscar sermones Señor yo quiero alistarme quiero estar listo como todos mis amigos están listos dame victoria sobre el pecado Señor pero mientras ellos están tratando de buscar aceite el resto de las vírgenes entraron a las bodas y la puerta se cerró la puerta se cerró cuando finalmente todos los adventistas despierten el pueblo remanente de Dios aquel que profesa ser el pueblo de Dios pero quienes no creían en el retorno inminente de Jesús quienes no creían en el espíritu de profecía quienes no tenían ninguna protección de los engaños de Satanás cuando finalmente despiertan va a ser muy tarde hace unos años atrás yo fui invitado por la división del Pacífico Norte de la división asiática que la base de esa división se encuentra en Corea Corea del Sur yo fui a Corea del Sur y yo me encontré con iglesias grandes por todas partes de hecho una de las iglesias más grandes del mundo está en Corea del Sur iglesias protestantes iglesias evangélicas protestantes bueno hay muy pocas que están protestando hoy y yo pregunté sobre esto y ellos me dijeron los coreanos tienen una mentalidad muy misionera de hecho cuando los coreanos van a visitar China el gobierno chino inmediatamente piensa estos seguros son misioneros y eso entonces da una idea de cuántos misioneros salen de Corea del Sur pero ellos dicen hay un problema el interés en asuntos religiosos y también la asistencia a las iglesias ha disminuido en los últimos momentos y yo le pregunté ¿por qué? ellos dijeron prosperidad estamos haciendo más dinero hay oportunidades que vienen de todas partes así que ya la gente no tiene tiempo para Dios así que mientras más prosperidad hay esto es un ataque directo a la religión cuando el mes pasado en marzo la tía Becky y yo fuimos junto con mi padre a los Estados Unidos nosotros bueno ya dije estábamos tan ocupados que no teníamos tiempo ni siquiera de descansar pero nos encontramos con miembros de familia que están luchando con prosperidad ellos son muy exitosos y de hecho algunos de ellos tienen planes para 15 20 años para hacer sumas de dinero increíbles su visión era paz y seguridad prosperidad millones y millones de dólares y algunos de ellos quieren hacer cientos de millones todo va de vuelta a la normalidad tenemos bastante tiempo para trabajar y para hacer dinero este es el problema de la mayoría de los miembros de iglesia ayer recibí una llamada de Europa y se me comentó en esta llamada que en Italia el gobierno está llamando a todos los italianos y les está haciendo una oferta el gobierno ha dicho sabemos que está sufriendo económicamente sabemos que el costo de la vida ha aumentado y que el ingreso ha disminuido así que nosotros estamos conscientes que la situación está difícil así que queremos hacerte una oferta si usted deja de salir los domingos si usted no va a las tiendas si usted no maneja su vehículo si usted no trabaja el domingo vamos a pagar la mitad de sus facturas de luz de agua todas estas facturas también de sus gastos de alimentos así que bueno si usted tiene un precio creo que usted puede ser comprado yo me pregunto cómo funcionaría esto en Bolivia hasta este momento hasta donde sé solamente Italia ha venido con este tipo de problemas pero yo conozco bastante gente pobre en Bolivia y si el gobierno les ofrece pagar el 50% de su factura o cualquiera le ofrece pagar la mitad de las facturas harían lo que fuera yo creo que casi todo el país aceptaría eso muchos adventistas del séptimo día lo aceptarían así que dinero puede comprar obediencia y peor si ellos dicen bueno si tú no haces lo que te estamos ofreciendo lo vas a poder comprar y vender ¿qué harían ustedes? ¿tienen precio? ¿cuál es su precio? ¿cuánto dinero cuesta tu lealtad tu obediencia? así que ahora el pueblo remanente de Dios no son invitados a un banquete eso va a venir algún día cuando nosotros lleguemos al cielo ahora el pueblo de Dios está invitado para las bodas la boda se va a llevar a cabo en el cielo mientras que nosotros estamos en la tierra el esposo va a ser ungido con poder del Espíritu Santo y cuando ese ungimiento ocurra cuando comienza la lluvia tardía usted va a saber que esto ha tomado lugar ahora ¿qué tipo de esposa cree usted que Jesús está buscando imagínense por un momento una esposa mundanal con menifalda donde ella va a tener todo el torso expuesto es esa la esposa con la cual Jesús se va a casar con todo poco de joyas como una Jezabel ¿será que ella va a estar cometiendo adulterio con el mundo mientras ella se casa con está buscando por una esposa ¿usted ama el mundo y las cosas que hay en el mundo si nosotros queremos estar en esa boda tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos limpie de toda mundanalidad no el Señor se va a unir con una esposa pura y vamos a leer un momento algo que dice la hermana Helena de Juáez sobre esta puerta que se cierra y luego vamos a seguir hablando sobre la esposa el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad el los mira con ternura aquellas personas que nunca tuvieron la oportunidad su corazón misericordioso es tocado su mano todavía se extiende para salvar pero la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar aquellos quienes conocen la verdad hoy pero rehúsan prepararse porque están muy ocupados la puerta será cerrada para ellos pero estará abierta para otros quienes nunca han escuchado ahora qué tipo de esposa está preparando Jesús Efesios 5 27 para presentárselo a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha él está buscando una esposa pura qué le parece esto será que Jesús es un hombre que tiene alegría será que ese rey parece como un rey divertido si usted fuese la esposa le gustaría casarse con un rey así vamos a ponerla de vuelta a la quiero que veamos esto eso parece como una persona divertida quisieras tú ser la esposa de la iglesia de un rey así a mí me encantaría vivir con un rey así eso es lo que él está invitando a hacer pero usted no puede estar amando el mundo no puede estar distraído por el mundo no puedes estar adulterando con el mundo esta esposa después de la boda va a estar empoderada con gran poder para ir al mundo con el fuerte pregón es a esto a lo cual se invita al pueblo remanente de Dios hoy hoy es la Pascua es el aniversario del sacrificio de Cristo por nosotros el viernes en la tarde él dio su vida descansó el sábado y Jesús comió esa cena pascual el jueves en la noche el viernes se ofreció a sí mismo como nuestro cordero pascual hoy es día de pascual anoche tuvimos con nuestro personal acá santa cena y eso es lo que ha dicho Jesús hace esto en memoria de mí hasta que yo venga así que anoche tuvimos una cena y luego tuvimos también una cena y nosotros queremos recordar y queremos que nuestros hijos recuerden lo que Cristo ha hecho por nosotros queremos recordar y queremos que nuestros hijos recuerden que Jesús nos van a sacar de este Egipto tal como lo hizo con los hijos del pueblo de Israel en el pasado algunas personas piensan que podemos ignorar el calendario de Dios bueno yo cada séptimo día estoy en la iglesia pero todo lo demás no me meto con eso y ellos continúan su semana de trabajo como que si nada hubiera acontecido ahora ellos se olvidan que Dios siempre ha trabajado de acuerdo a su calendario y siempre lo hará la muerte de Jesús ocurrió exactamente de acuerdo al calendario la resurrección domingo de mañana ocurrió de acuerdo al calendario él fue esa primicia y su resurrección es una garantía para nosotros de la esperanza que seremos también resucitados el derramamiento de la lluvia temprana ocurrió exactamente 50 días después en Pentecostés así como el pueblo de Israel salió de Egipto tal como lo escuchamos en el mensaje 50 días después se dio la ley lo mismo ocurrió con el sacrificio del cordero 50 días después ahora ¿qué ocurre en el cielo? cuando Jesús fue ungido como suma sacerdote en el cielo ese Espíritu Santo de la unción cae aquí en la tierra cuando Jesús entra al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 fue exactamente en un tiempo de calendario ¿sabían ustedes que la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que ha sido fundada de acuerdo al calendario de Dios la iglesia adventista el movimiento adventista nació como un movimiento de acuerdo al calendario de Dios el 22 de octubre de 1844 entonces ¿por qué hoy día hay tantos adventistas alérgicos al calendario de Dios? cuando Dios siempre ha trabajado y siempre lo hará de acuerdo a su calendario si nosotros entendemos lo que el Señor está haciendo y lo que Él hará entonces mejor más vale entendamos el calendario porque si usted no estudia ni se interesa ni observa el calendario de Dios usted entonces va a perder de vista muchos eventos importantes de hecho hay iglesias que han desfraternizado a personas que deciden guardar el calendario de Dios yo estaba en Rumanía y había unas mil personas y luego en la tarde hubo una sesión de preguntas y respuestas y había una familia sentada al frente y ellos dijeron nosotros tenemos una pregunta nosotros fuimos desfraternizados porque prestamos atención al calendario de Dios y ellos preguntaron ¿qué piensan ustedes sobre eso? yo dije bueno antes de desfraternizar a una persona que guarda el calendario de Dios deberíamos desfraternizar a los que guardan un calendario pagano y usted sabe qué fiestas paganas estoy hablando la mayoría de las festividades cristianas son paganas por ejemplo Navidad es el nacimiento de Tamuz y el domingo de resurrección que se celebra generalmente durante la semana santa es realmente una festividad al Dios de la fertilidad cuando nosotros hablamos de Halloween de la noche de brujas del día de los muertos esa es una festividad satánica así que muchas de las festividades que se tienen hoy día como cristianas es sencillamente un reemplazo del calendario de Dios y yo crecí pensando que estaba bien respetar estas festividades pero mientras más estudiaba y mientras más me preocupo en prepararme para ser parte de la esposa de Cristo yo quiero estar sin manchas sin arrugas yo creo que el Espíritu Santo me limpie de toda iniquidad y mientras más me preparo para ese evento yo no tengo ninguna duda en mi mente que la esposa de Cristo no va a estar celebrando festividades paganas yo puedo asegurarles que el Espíritu Santo no se va a derramar en Navidad ni tampoco en Semana Santa ni tampoco en la noche de brujas va a ser derramado de acuerdo al calendario de Dios y probablemente esto ocurra en una fecha de Pentecostés Jesús entra al lugar santísimo en el día de expiación y cuando su obra se complete y ya se cierre su obra va a llegar el momento de la angustia de Jacob y esto va a dar pie al cumplimiento antitípico de la fiesta de Tabernáculos cuando Jesús regrese esto va a ser de acuerdo a su calendario de hecho cuando nosotros vayamos al cielo esto va a tomar siete días y esto también es antitípico siete días literales viviendo en una nube temporal no en las mansiones celestiales y el octavo día va a haber un gran regocijo una gran celebración que van a ser las cenas de la boda del cordero y la esposa invitará al mundo para ser invitados en esa cena Satanás odia el séptimo día de reposo así que él salió con otro día el primer día Satanás odia el calendario de Dios de las fiestas de Dios así que él reemplaza todo esto con otras fiestas con días paganos él sabe que cada vez que nos juntamos que nos reunimos con Dios en su día en sus días estamos preparando estamos ensayando para la boda ¿será que usted quiere también encontrarse con Dios en sus días? Satanás introdujo un día falso de reposo días de fiestas falsos y ha tratado de cambiar los tiempos y la ley la mayoría del pueblo de Dios en la iglesia adventista el séptimo día el pueblo de Dios que se encuentra en las iglesias evangélicas el pueblo de Dios que se halla en la iglesia católica sabe nada de las fiestas del calendario de Dios porque la mayoría del pueblo de Dios hoy está muy ocupado para pasarlo con Dios usted va a la iglesia y luego corre para el mundo no tienen tiempo para reunirse con Él nuevamente están muy ocupados cuidando a sus familias a sus negocios y ahora hay una canción que quiero que ustedes escuchen y aquellos quienes hablan inglés que entienden inglés escuchen las letras de esta canción y aquellos quienes hablan español ustedes van a poder seguir la letra que se va a encontrar en pantalla así que durante la canción vamos a tener la letra en pantalla vamos entonces a escuchar la letra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo... ¡Venir al banquete! ¡No puedo ir... ¡No puedo ir al banquete! ¿Estás tan ocupado para ir al banquete? ¿Será que el pueblo remanente de Dios está tan ocupado para Dios? Tu vaca es más importante, tu familia es más importante que Dios es. No tienes tiempo. El rey está llamando. ¿Será que su esposa no quiere alistarse? ¿Su esposa no quiere casarse? Ella ama demasiado al mundo. Lucas 12, 40 dice... ¡Suscríbete al canal! Lucas 12, 40 dice... ¡Por tanto, está listo! Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pienses. Jeremías 8, 20... La cosecha, la mieza ha pasado. El verano ha finalizado. Y no estamos salvos. ¿Vas a dejar que la puerta de oportunidad se cierre para ti? ¿Es eso lo que quieres hacer? ¿Está la novia, la esposa alistándose? ¿Te estás alistando? Y luego viene el banquete a celebrar. Yo oro para que te alistes. Amén. Uno de mis himnos favoritos. Uno de mis himnos favoritos. ¿Qué marías? En romanía. ¿Cuán grande eres? Y me gusta mucho y la canto en diferentes idiomas, de hecho. Hoy aprendí una nueva palabra en español. ¿Cómo se deletrea el apellido Pfeiffer en español? Se escribe diferente en alemán, pero estaba bien igual. El rey está viniendo. Y así lo anuncia la música. Los eventos del mundo también lo hacen. La profecía lo anuncia. La crisis está en aumento. Y nuestra necesidad de Dios también. Pero especialmente hay un llamado para el pueblo remanente de Dios. Aquellos quienes profesan guardar los mandamientos de Dios. y tener el Espíritu de profecía. Así que, adventistas del séptimo día, levantarse. Pastores, despierten. Administradores, dejen de estarse vendiendo a ustedes. Dejen de engañar a la oveja. Predica el mensaje. Predica el mensaje. Prepare al mundo. Para venir a la pronta de Jesús. O usted también estará tan perdido como su oveja. Y el castigo que Dios dará a sus pastores son diez veces más que lo que dará a la oveja. Y queridos miembros de la iglesia, despierten. No sean engañados. El reloj está avanzando. El tiempo está a mano. La ley dominical está cerca. Y esa es la prueba final para el pueblo de Dios. Y Jesús, el Esposo, está por venir. Alístate. 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 Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de alistarnos. Jesús está por venir. Y su venida está a las puertas. Y sus brazos están extendidos en amor. La puerta aún está abierta. Para que el pueblo de Dios se aliste. Para tener aceites en sus lampas. Y permitir al Espíritu Santo que los limpie de toda inmunidad. De toda mundanalidad y de toda inmundicia. Perdónanos, Señor, por esperar tanto. Hemos estado durmiendo. Y necesitamos despertar. Alístanos, Señor. Prepáranos. Límpianos, Señor, de toda mancha, de toda arruga. Y muy pronto, séllanos con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.